Buenas, DeadPixer, ahora para todos estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Te he asustado, ¿eh? No, 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 no No, 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 te he asustado, te he asustado Dios, que se queda... ¿Esto he pillado cuando empiezas a grabar últimamente? No sé por qué Y bueno, ya lo habéis escuchado aquí, ¿vale? Tenemos a Sunsi, a Sunsi, hola Sunsi, Sunsi Dí algo, Sunsi No dice nada Sí, y a él le escriba después, pero Sunsi no habla Ya, 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 yo después, yo después Mirad cómo arde todo, tío, lo de la bailarina, qué guay Le metió fuego al mundo Vale, aquí hay lo que hay en una caidita De la caidita de Roma, pues eso Mentiroso delante Sin mentiroso delante, sin muy ilusorio delante Pero qué hijo de puta ellos Bueno Y a ver, ¿dónde os puedo invocar a vosotros ya? Voy a llevar el... Después del arco, una vez pasada lo de la bailarina Sí, donde están los dos pavos estos feos, ¿verdad? Sí, en la puerta Sí, ya veo una señal aquí, que es la de L, y dónde está la de Sunsi A ver, la de Sunsi está en la de la hoguera Y Sunsi está reiniciando el Dark Souls 3 Ah, vale Para que Sunsi pueda escuchar el Dark Souls 3 Por los cascos, por los cojones Uy, lo que te ha pasado ahí, Sunsi está petado ¿El audio? Elena, me puedes... Ah, no, vale, ¿cómo está? Tengo las piromancias mal, por cierto Ahora os vais a tener que ir en la hoguera A ver, a ver, tú Vamos a dejar algo claro Toda tu build está mal Entera Todo Pero, pero, mi build es de diversión y risas Sí, por eso necesitas que te hagamos eso todo, jefe Claro Ah, bueno, eso Es que no me habéis dado tiempo ni a empezar el vídeo bien, tío Que cojones Que los he llamado ya porque hay que rushearse a la sub 3 Que dan 5 días Y yo pienso por irme a jugar a Dishonored 2 el día que salga O sea, a mí no me toquéis los cojones Así que, desde ya Va, nos han invadido bien, guay Pues llevo justo las piromancias de PvP Vale, llevo justo las piromancias de PvP Así que guay Ahora me las tengo que cambiar Así que os vais a tener que ir Venga, ya Eh, sí, es cierto, eh Uh Este personaje que... Tienes al pavo detrás, Elena Con este personaje no soy muy bueno, eh O sea, no es que se muere Es que no lo tengo terminado todavía Vale, ¿cómo te hemos hecho? Tiene la guadaña al Freddy Viene directo por mí Alberto, tienes mi marca de invocación al lado de la hoguera Eh, pues muy bien ellos, muy bien por ti Tenemos dos caballeros aquí Tenemos un problema grande ellos Tenemos un Freddy Bueno, ignora todo eso E invoca Sí, voy Voy, 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 voy Voy corriendo, voy corriendo Corre, 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 Elena Ven aquí, ven aquí Vente con nosotros Vente con nosotros No mires atrás Ay, que madre ha un... Ha muerto, ¿verdad, Elena? Oh ¿Qué me...? ¿Qué te ha dejado algo? Era bueno ¿Qué te ha dado? Era bueno ¿Qué te ha dado? Era bueno Era un invasor bueno ¡Te pillo! Era un invasor bueno Ahora, ahora Elena La baja paranoia esa De un invasor es bueno Que nos... Yo veo un invasor Y se me acerque Lo primero que hago es clavarle una charla cara Es lo que he hecho Lo he matado Y cuando lo he matado He visto que había un regalo Que nos había dejado Una semilla de árbol Destrizun, si, ayúdanos ¡Que matan! Coño, como aguanta Como se nota que... Coño, coño Un poquito de respeto, eh, por favor Vale, pues ahora voy a tener que ir Porque... Me había dejado Una semilla de árbol Oh... Era bueno Quería ayudarnos Quería que nos inspiramos La partida con él Hostia, me ha soltado un asco el pavo Escúchame, voy a tener que ir Un momentito Y ponerme aquí otra vez la señal Sí, sí, tú grita Yo no quiero morirme ¿Eres una mujer en este...? ¿O llevas el anillo de inversión? No, este personaje es Elena Se ha venido Eh, Elena, necesito que te vayas Que tengo que cambiarme los hechizos Lo siento, voy Disculpa ¡Muere! Que se joda Voy a buscarlo Ha muerto Ha muerto Igual que la conexión de Tona Pobre Tona Que lo han baneado por puto malo Ha muerto igual que el gigante herrero Voy a... Voy a decírselo Oh, es verdad, Elena Elena, lo has escuchado Lo que ha dicho ¿Qué ha dicho? Que ha muerto igual que el gigante herrero ¡Hala! Se llama Benjamín Y es de Dinamarca ¿Qué le importa si es de Dinamarca O si es de Turquía? Y digo Turquía Porque soy decente de Turquía ¿No? Porque no quiero abusar de chiste, ¿no? Que hay gente que se lo empieza De que estamos hablando ¿Estamos hablando de la vida o de la resolución de Jesucristo? Invócame ya, anda Voy, que me estoy pillando hechizos chulos Tío, no meto nada en tu mundo, Alberto Cuando... O sea... Cuando somos tantos Es que se potencian demasiado enemigos, tío ¿Sabes que es lo mejor? ¿Qué? ¿Qué importa la mierda? Elena, te estamos esperando Voy, le estoy pidiendo perdón Que te importa una mierda Verás que risa es la armadura Uy, la armadura va a estar chulísima Sobre todo porque pega cuerpo a cuerpo Y ya está demostrado que los voces Pegan cuerpo a cuerpo a los pirománticos Hostia, esto también arde Porque arde todo en este juego ahora de repente Hostia, ¿y esta espada, Susi? ¿Esta no es la espada de... ¿Esta no es la espada del príncipe? Es una espada normal y corriente Con la folla como un car... Elena, te estamos esperando Mira, Alberto Estoy utilizando ahora mismo la Uchi Porque hasta que no tenga la vida completa No puedo usar el arma que usaré para este personaje ¿Cuál va a usar? La... Escúchame, que si me quieres llamar Me llama, ¿eh? Vaya La guadaña de Fride Elena, ¿estás en la hoguera? Estoy pensando... Fíjate, ¿eh? Bueno, no Ahora sí Fíjate cómo es la Uchi, ¿no? Pues mira Estoy empezando a usar la Uchi Mira que la regaña Oh, qué guapa, tío No, no, pero la guadaña de Fride está rota Ahora mismo es el mejor arma de PvP, ¿eh? O sea, es que no le puedes cortar el combo, tío No te creas que es tan buena, ¿eh? Tiene un... Tiene muchos huecos por los que he pegado Te lo digo porque he peleado contra ella, ¿eh? Pero eso es porque son unos malos Seguro que tú lo haces mejor que ellos Tú ardes de hambre Con este personaje no hundo pecho, tío Es el problema Continuamos nuestra genial aventura Dios Vaya lagazo Eh, pa' acá, pa' acá Yo, no... Ah, vale, que hay un cofre, ¿verdad? Uh, uh, uh Me siento súper mal Tranquila, Elena No pasa nada, no le echaremos de menos Es que yo llevo Llevo toda la tarde haciendo invasiones amistosas Y ahora viene un invaso amistoso y lo mato ¿Sabes cómo me siento? Sí Bueno, aquí, gente, os aviso ya No nos vamos a hacer esto explorándolo todo Así que vamos a entrar aquí a matar a uno de los gordos Que lo vean Vamos a matar a uno de los gordos, tío No sé, de verdad soy horrible O sea, es que acabo de hacer lo que me han hecho mito... Mira, mira, mira lo que va a caer de ahí arriba, eh ¿Cae o no cae? O sea... Que si no cae lo reviento desde aquí, eh Que no pasa nada Uy, 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 uy ¿Qué le has caído desde arriba? Voy a morir Lo hemos destruido Yo no sé lo que estás haciendo tú, Sunset Eh, Elena, ¿tú te sabes dónde están aquí los trozos de Stussy y... O sea, los fragmentos de Stussy y tal? Yo sí sé dónde están Pues entonces guíame, que es lo único que necesito El resto de cosas de la zona no me interesan Sí que hay un montón de trozos de titanita y tal Pero la verdad es que pasó bastante Coño, Sunset, ¿dónde está, tío? Míralo, aquí adelante si vamos ya Y yo sí, vamos a por los dragones ya Vale, aquí enfrente sé que está el... No, verá Esto es súper corto Sí, no, no Aquí enfrente sé que está una de... Está el... En la ceniza ¿Tienes el anillo del gato? No ¿Yo? No No, yo no Yo sí ¿Para qué? Era para que no te hicieras daño ahora No, no, no Vamos a saltar enfrente Es que hay que saltar enfrente, eh Ven aquí Se va a laggear esto tela porque últimamente... ¿Qué hace? Pero ahora mismo no lo tengo puesto Porque es que... ¿Te has tirado? ¿Te has tirado? Sí, del puente, eh ¿Pero para qué lado? ¿Para qué lado? Te tienes que tirar por delante Ah, no, vale, vale Por aquí no es Es por delante Está el fragmento de ceniza aquí abajo, Alberto Está enfrente, ¿no? Espérate que me van a matar Que no paran de tirar fuego Ay, Dios mío Dios, se me ha laggeado Esta parte se me ha laggeado un huevo Nunca se me había laggeado antes del juego grabando, eh Me ha bajado a 30 FPS Vale, a la derecha Tú me has... Tú te has tirado para acá Vale, voy a morir, eh Pero es más para adelante ¿Dónde había que tirarse? Tío, yo... A mí me has liado Era más para adelante Un momentito No sé por qué te he hecho caso No, hay que tirarse... Hay que tirarse del puente, coño Al final... Al final del puente Es lo que tengo ahí delante El trozo de titanita Coño, entonces ¿Por qué te has tirado antes? Porque me he equivocado Me has dicho... Yo sabía que era por ahí Me has dicho que sígueme Que yo también me paso a este juego, tío Voy para arriba, eh Subo Aquí hay una emboscada ahora Una de electricidad El plan... El plan es el siguiente Elena, suicidate contra los dragones Para distraerlo ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que pasemos entonces? Ah, ya... Ya has matado al bicho de titanita Vale, coño Entonces ya... ¡Ahora! Trigue de la emboscada Ah, muy bien Tengo toda la emboscada delante Porque... Me matan, me matan Me matan Me matan ¿Dónde has podido pasar por los dragones? Madre mía lo que estamos haciendo, tío Voy a coger yo el trozo de titanita Anda O sea... ¡Dios! ¿Pero por qué no dejáis de perseguirme? ¡Dejadme en paz! Voy a... Voy a... ¿Y yo por qué no dejan de echar fuego? ¿Qué estáis haciendo? ¿Para que no paren de echar fuego los dragones? ¡Ah! Vale, vale Ya tengo los de titanita O sea, ya tengo lo del Estus Te pongo la marca en el barraconte de la boca Ya tengo la mejora del Estus Voy a morir, pero tengo la mejora No pasa nada No pasa nada Vuelvo... Voy a poner la marca en el barraconte de la boca Espérate, espérate a ver si sobrevivo A esta Y descanso en la hoguera, Elena Debería irte de mi mundo Para permitirme descansar Vale, he muerto No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Por favor Así es que todo es culpa de Elena Está claro, vale ¿Qué? ¿Dónde estás? En el bastión de dragones Me has dicho En el barracón ¿Qué coño bastión? En el barracón Bueno, barracón dragón Perdón Vale, pues a ver si me aparece tu señal Y la de Elena Espérate, por aquí había un ítem Que me acuerdo yo No, por aquí no había un coso En la armadura de un tío Si no, aquí Aquí, coño Yo sabía que había aquí un algo Y que había aquí un tonto Invocame Espérate Espérate que no muera ahora Y pierda mis almas otra vez Que tengo Muchos creceres Invocame ¡Muere! ¡Hijo de puta! Espérate, estoy pillando ítems por aquí ¡Eh! Gran lanza Ah, era esta mierda lo que había Vale Súper larguísima la anoda La granja que yo la espada Gema refinada Vale Voy a invocarte Bueno, de hecho voy a descansar La... Ahí están las dos señales Vale Vale, ya tengo lo de ceniza Pero ahora quiero recuperar mi alma Porque eran cincuenta y pico mil Así que Vamos a ver cómo hacemos esto Por favor, relajarse todo ¿Y por qué coño te has traído cincuenta y pico mil almas al barracón? Porque tenía treinta mil cuando estábamos viniendo Es que yo ya subo de nivel con cuarenta mil Susa, que no te creas tampoco que son muchas, pero... What? ¿Pero qué nivel eres? ¡Cajullo! Soy nivel... Ochenta Casi Tres Joder, ya eres más nivel que yo Si no, sí A ver, Alberto ¿Qué pasa? Da igual Esas almas las perdemos que leen ayer me dio almas Venga, dime Importante Si no usas esto No eres capaz de pasar del juego, ¿eh? ¿El qué? Bueno, la nobachi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Elena? Ahí, ahí está, ahí está Es que mento, ¿verdad? Sí, lo sabía, lo sabía Susa, tengo, tengo Susa, ¿dónde está? Ahora ¿Por qué estás cruzando? ¡Que nos han invadió! ¡Que nos han invadió! ¡Hijo de puta! Ahí se va solo Confía en mí, Alberto Llámame Sí, a ver si me sale tú Es que no me sale ahora tu señal Susa, va solo Va solo, por favor Hazme el favor Estoy viendo cosas horribles ahí arriba Elena, no me sale tu señal ahora Mira, lo en la hoguera Tiene que estar Que no está en la hoguera Es que no sé qué problema tenéis Sunse y tú Que cuando estáis invocados a Sunse primero A ti te peta Confía en mí, confía en mí No, pasa, pasa de los dragones Espérate, espérate ¿Que pases recto de los dragones? No, no, que pases Que pases Ah, que te vas a encargar, que te vas a encargar tú Sí Bueno, Sunse está haciendo su magia ahí abajo Pero es que yo quiero que la gente lo vea ¡Hostia, está aquí el invasor! Lo sabía Tonto Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá Date la vuelta, Sunse Que voy, que voy, que voy Han matado a los enemigos por el camino, ¿no? Más o menos No, no han matado a nadie por el camino Pues ya no puedo usar Estus Muy bien Voy a morir, voy a morir ¿Qué pasa otra vez, Alberto? Sunse me ha hecho pensar que Sunse, pero tú no habías usado ya Tú no habías matado a los tíos que había por este camino Que me matan Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir porque no puedo usar el Estus ¡Por favor! ¿Por qué no puedo usar todavía el Estus? Ahora ¡No! ¿Qué diablos? Vale, no le quito nada A este señor Lo que está pasando aquí No es bueno Imposible para mí matar al invasor, ¿eh? Pero coño, es que no sé ¿Qué haces? Tú solo, tío Has decidido tú tirarte solo Es que no sé qué coño haces Espérate Elena, dale, dale, dale Ese tío Voy a desactivar al dragón Un momentito A ver si puedo Voy a desactivar al dragón ¿Puedes, puedes, puedes Exilear el mundo? No, no Estamos yendo donde estás tú Que te ha ido como un puto loco, tío Más el amor hermoso Bueno Pues nada Las aventuras de la vida Ya está El dragón ya lo debería echar fuego Sí, sí, sí Está aquí, está aquí el tío Vale, vale Lo han matado Lo estoy viendo Lo acabo de matar, ¿vale? Voy a ir para donde estás, Sunset El dragón ya no debería estar echando fuego No, no, está muerto Están los dos muertos, de hecho Se mueren los dos a la vez Susse, estamos aquí Él está yendo por ti Yo estoy pillando ítems ¿A dónde voy? ¿A dónde está el invasor? Aquí está, Susse Da otra vuelta No puedo usar nada chip Para el PvP, tío ¿Por qué? Porque no puedo usarla una mano Para hacer parries Vale, pues vamos a explorar por aquí Hasta que aparezca el tío Tengo que subir ahí arriba, ¿eh? Está aquí, pedale ¿Dónde los dragones? Hijo de puta Sigue rodando, Sunset Que no puedo usar la Nodachi Ahí está, Uchigatana Venga, vale aquí, compañero Hostia, tengo una ballesta, vale Vale, dale, dale Vosotros darle Es que yo prefiero la Claymore Para el PvP, pero bueno ¿Ves cómo te ibas a ir arriba, Alberto? Lo que pasa es que no confías en mí Eres un puto loco ellos ¡Mua! Está muerto, está muerto No, está muerto ¡Pepillo! Se ha curado, pero vaya Tú verás, tú Como si íbamos persiguiéndolo No se va a curar mucho ¡Uy! Y esa bomba de fuego Vale, que hay peña mala arriba ¡Oh, qué pena! ¡Ah, no estoy... No me he quedado... ¡Lul! ¡Lul! ¡Ha matado a Sunset! No me he quedado... ¡Venguemoslo! Cuidado con el mímico, ¿eh? Ahora te volvemos a invocar la hoguera No pasa nada Ya no hay... Me ha pillado... Me ha pillado con la nodachi Que no puedo usarla a una mano ¡Oh, la hemos matado! ¡La hemos matado! ¡La hemos matado! ¡La hemos matado! Ya está, no ha pasado nada Vamos a la hoguera Vamos... ¡Uy! Se han quedado todos locos esta gente Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ve a la hoguera, invócame Sí, 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 sí No, no, ya está muerto No, los drones no están muertos todavía ¿No lo han matado al bicho? No, no he podido Tenía alguien pasándome por el culo De igual, de igual Te invocamos como coño Voy a abrir la puerta, ¿vale? Grande del edificio Del castillo Y nos ahorramos eso por luego Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que le echo una parry Pero como no puedo usar la nodachi a una mano No hago daño con las parrys Ya, 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 ya Vale, estamos bajando, estamos bajando ¡Uf! Me dan los lagazos Todos guapos de repente, tío Está usando la... No sé qué guadañera esa La de Freed no era, ¿verdad? ¿O sí? Sí, la de Freed A una mano A una mano, creo Vale, estamos... Cruzamos el puente, ¿eh? ¿Yo tengo que ir? Tú... No Punto 11 Madre mía Qué alegría 17 minutos llevamos, ¿eh? En 30 minutos tiene que estar el bosecho Que está aquí delante ya No me sale... Aquí está la señal de Sunset, venga ¿Qué es lo que tiene que estar hecho en 30 minutos? La armadura En 15 minutos tiene que estar hecha la armadura como mucho O por lo menos haber llegado en frente Y en el siguiente episodio la destruimos Es que ahora subo en vez de... De... A lo mejor un vídeo cada dos días de 50 minutos Subo cada día un vídeo de 25 a 30 minutos Porque me parece mejor para la audiencia y tal Y porque... Yo qué sé, la gente dice No, es que va a ganar más dinero En verdad, el dinero se gana por tiempo producido, así que... En verdad, en verdad, sí Voy a ser un millonario ¿Tenéis algún puto problema, ellos? Estoy ganando 7.000 millones de euros cada día Voy a descargarme al dragón un segundo ¿Le podemos pegar en la cara? No Bueno, Alberto Espérate, que hay un objeto aquí y no lo veo Te me ha refinado, tío Tengo un montón Espérate, espérate, espérate Que la gente vea Espérate que la gente vea Cómo se mata el bicho No lo mata, eh Que, que... Elena, tú me explicando el lore ¿Tú eres la señora del lore? O sea, explícanos el lore De esta... Lo que ha pasado aquí Pues explícanos por qué está así el dragón ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¡Ay, me ha dado! ¡Hostia, que mete maldición! ¿Qué me estás contando? Ahí está, quemado ¿Tú quieres ver lo que es quemado? Toma, quemado Toma, quemado Ahí, sigue, sigue quemando Sigue quemando No, es que se le... Tiene un... Tiene un timing De defecto Lo has rematado tú ¿En serio, cabrón? Bueno, ahora el otro por aquí, ¿no? No, el otro Es que sube con un sitio Todos los titanitas Coño que no Y fragmento grandes titanitas Y ahora el otro es por aquí detrás, ¿no? No ¿No? Y que había por aquí detrás Que yo me acuerdo Un segundito, tío Que vais aquí todo acelerado Y a mí no me estáis quedando recordar la vida Vale, ya, ya A ver Venga, pilla lo que sea del mímico este Todos los titanitas Espérate que estamos dando una vuelta Por otro lado Elena, me sigue Bueno, decía que no quería coger nada ¿En qué quedamos? Sí, no No, que no quería coger nada Pero que tampoco hay que explorarlo todo a full Ni zona secreta ni nada ¿Qué mímico? ¿El de abajo? ¿El de arriba? ¿El de arriba dónde, tío? ¿Dónde estás, Alberto? Voy a entrar otra vez Es que hemos dado la vuelta Que no me acuerdo del mímico, tú ¿Sabes? Voy para arriba Me encanta como el dragón ¿El dragón? No sé ellos Vamos al mímico, ¿no? ¿Esto es un ser? Sí Ah, vale, vale Pero que por este otro lado Sube, sube, sube Ah, ah, ah No me acuerdo, tío Te juro que no me acuerdo De esta zona ya Vente Esta zona me la he pasado poquitas veces Espera, no le pegue Que no le pegue, dice ¿Lo vas a dormir? No le pegue ¿Pero a este puedo pegarle? Dame tu ítem Dame tu coso ¿Me lo das? Ahora ¿Qué ha matido, Anita? Vámonos No sé dónde estás Hemos subido para arriba el toro, Elena ¿Dónde estás? Espérate, quieto, Sunse Mira, Elena Entra por la puerta grande Ah, vale Estamos aquí Coño Eh, de este pavo pasando Que me he tostido como panes, eh Sí, sí Pero No, no Lo matamos ¿Por qué? Me ha dado un golpe Pues le caigo encima Y a rodar Esto ha sido una muy mala idea Bueno, no tan mala Tú esquiva, tú esquiva Tú esquiva Ahí está Está muerto Está muerto Y muerto Vale, ya está Ah, facilillo Entre varios Esto es un paseo Venga, vamos Un paseo Mira, ahora vienes por aquí Y matas al otro dragón, ¿no? Es que da un huevo de almas, tío Que las otras 50.000 las he dejado pasar porque eran almas que no debería tener Primero activa el ascensor Ah, ah, sí, aquí Aquí está el bot ya, coño Activa el ascensor Sí, vamos a abrir atajo Pues va a haber jefe también Viva, viva, viva No sé qué estáis haciendo, pero por favor Esperad un momento Coño, este ascensor no recuerdo que durase tanto, ¿eh? ¿Dónde salía esto? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo El ascensor es kilométrico, ¿sabes? Y yo, y yo Ah, vale, ya se me salía, vale Ya me acuerdo Joder, no puedo Al principio de aquí De todo ¿Dónde estás? Estaba activando el ascensor, yo No, tú no Coño Hombre, Susan, no me extrañaría que estuviese matando ya al jefe solo Porque con lo acelerado que es el cabrón Ahí la vi Muere Tío, el puto ascensor No veas lo que tarda en subir, chaval ¿Qué estoy oyendo, tío? Ah, está ahí en el tejado, ¿verdad? Elena, ¿qué estás haciendo? Lanza bomba de fuego ¿Tú quieres ver lo que es una bomba de fuego? Ah, el Susan está matando abajo al pavo ese Voy a subir al tejado si nos importa El tejado que había Había gente mala, ¿verdad? No, tío Se ha muerto Es que me cago en... Bueno, Susan ¿Qué lo he matado yo? Susan, te invocamos ahora delante de la armadura Venga Es que no es las hostias que mete el... Ya lo sé, ya lo sé ¿Y por qué lo has matado desde ahí pudiendo lanzarle? Ah, pues no sé Yo le he tirado bolas desde arriba Pero Elena, yo sí me has visto Sí, estás muerto también Es que no has tenido en cuenta eso Ajá Y yo quiero que me conteste el señor ese que he matado cruelmente No te va a contestar, te odia Por favor, no De verdad que mal me he sentido Ha sido como cuando maté a Sif ¿Sabes? Que cuando estoy matando a Sif Pues mato mucho y muy fuerte Y cuando lo mato lloro Mato mucho y muy fuerte Por favor, sí Esperad que creo que aquí está el fragmento de esto Si no me equivoco Aquí pone Mentiroso delante O sea que esto no es un muro oculto Básicamente ¿Qué pasa Asunce? ¿Por qué aplaudes? No, no estoy a aplaudir En el botón está muy jodido Ah, vale Pues ve yéndote para la puerta del jefe Que vamos a pelearnos ahora contra él ahí Venga, ahí tiene que amargar Vale, pues voy a... Es que estoy explorando un poquito Elena, así que me inmundo, ¿no? Anillo del caballero Ah, vale, esto era lo que había aquí Uy, ahí hay un señor Espérate, esto es otro atajo Yo quiero abrir todos los atajos que pueda Elena, ¿por qué te vas? Sí, se ha ido Porque no me puedes dejar tan solo Sin hacer nada Y piromancia pa' tu culo, amigo mío Pues nada, ahora te... Ahora te invoco arriba también La puerta del jefe Los dos habéis matado al jefe, ¿no? Puedo invocar Uy, es verdad, esto era el pasto De los guerreros de la luz solar Rezar el altar Praise the sun Praise the sun Sit No me acordaba No me acordaba De este pacto Y ahora No, no, no No me acordaba que estaba aquí Y ahora, ¿dónde estoy? Ah, vale Estoy delante del jefe Vale, pues Sí, la veo Y me falta la de Elena ¿Elena? Es que, tío Este personaje es demasiado endeble Te lo juro, ¿eh? Sí, sí Aquí tanquea Elena Elena, tú coge el escudo y para adelante Que para eso vas con una build Sinceramente, no me teme mal el personaje Pero es muy endeble Por algún motivo Porque el vigor no lo tengo mal Yo el vigor me lo tengo que subir Para poder usar la guadaña del fride Porque no veas como pesa La hija de puta Aunque se ha puesto los loles Elena, no veo tu señal Estoy olvidando el juego, Alberto Ah, que te ha petado el juego Me cago Pero si eso ya no sale Vale Nos ha podido invocar Se agotó el tiempo ¿Qué cojones? Eso solo pasa contigo, Sunse Espérate, espérate Invócame a mí Escúchame, escúchame Vamos a dejar el vídeo por aquí Y ya en el siguiente vídeo matamos al jefe Si, si, no, porque Si no, entre No, no No, no, no Así la gente ve el siguiente Para ver qué jefazo hay aquí Posdata tiene que ver Con esa mariposa Que veis ahí Es que se ve un poquito la hora Espérate, voy a enseñársela bien ¿Tú crees que a esta altura La gente no sabe qué jefe hay detrás de la niebla? Eh, no Pero es que hay gente que me está viendo Que no ha jugado nunca al Dark Souls Vale, tiene que ver con Ese bicho de ahí arriba Eso, ¿vale? Ese puente en llamas Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando la serie Y ya sabéis que si os está gustando Podéis dejar un like, un comentario ¿Vosotros dos tenéis algo que decir o qué? Adiós Que me invoquen ya Bueno, vale Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro